¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Cuando son las 19 horas con 3 minutos, comenzamos esta edición informativa de Salto Visión, segunda de esta jornada, viernes 17 de junio. Está fresco, vamos a tener una madrugada fría. Hoy, por ejemplo, la mínima alcanzó a un grado en esta zona del país, para la próxima se estiman 3 de mínima, así que tendremos algunas heladas agrometeorológicas y mucha niebla, según se está anticipando ya por parte del Instituto Uruguayo de Meteorología. Y hay mucha información también, si les parece, nos ponemos en marcha con estos títulos. Juicio. Se cumplió la primera audiencia en el Tribunal de Apelaciones en el caso contra el Intendente Andrés Lima. Desde la Fiscalía, se pide mantener la condena y el Tribunal se expedirá el 21 de julio próximo. Wilson. En la casa del Partido Nacional, en Salto, se llevó a cabo la inauguración de la Sala Wilson Ferreira Aldunate. En el homenaje al recordado caudillo blanco, asistieron familiares directos. Deportes. Cinco partidos se juegan el domingo por el fútbol salteño en la divisional y fecha completa en la A. Por Copa América, Estados Unidos es el primer clasificado a semifinales. Bueno, nos ponemos en marcha para indicarles que el Sindicato de Trabajadores Uruguayos en Salto Grande es una asociación que nuclea tanto a trabajadores uruguayos como a trabajadores argentinos. Bueno, en este momento Luis Bertis es el secretario precisamente de esa institución está preocupando la situación de los trabajadores, pues seis funcionarios fueron despedidos en estos últimos días, funcionarios de la República Argentina, pero es una situación que ha encendido la luz de alarma en todos los trabajadores del complejo binacional. Sobre el tema hablamos con él. La verdad que nos tomó un poco de sorpresa la decisión de la Comisión Técnica Mista de Salto Grande de dejar cesantes en principio a cuatro. Hoy se sumaron dos más, son seis funcionarios de nacionalidad argentina. En realidad en Salto Grande no se habla de uruguayos y argentinos, siempre se habló de que somos binacionales, por lo tanto cada cual tiene su sindicato, pero entre los dos sindicatos formamos la mesa coordinadora que es el único instrumento válido de diálogo que tenemos los trabajadores con los integrantes de ambas delegaciones. Y bueno, nos tomó realmente de sorpresa la medida. La delegación argentina asumió hace menos de un mes y realmente, digamos, corresponde a todo un buen sindicalista que se preside tal. Antes que nada la defensa de las fuentes de trabajo, la estabilidad laboral de los compañeros, pero la medida ya está tomada. Hoy nos reunimos con algunas autoridades del organismo binacional. No habría marcha atrás de la medida y nos declaramos en consecuencia en sesión permanente y en estado de alerta, digamos. Vamos a hacer una reunión de mesa coordinadora, es decir, los dos sindicatos con representantes de todos los sectores de la represa y vamos a ver y analizar las circunstancias actuales y los pasos que vamos a dar en el futuro. Pero por lo pronto hay seis compañeros argentinos que ya fueron despedidos. ¿Cuáles fueron los motivos para ese despido? Bueno, la resolución oficialmente no estipula cuál es el motivo para el despido. En Salto Grande, aunque te parezca mentira, todavía está vigente un estatuto de personal que fue elaborado en la época de la dictadura, cuando se construyó la represa de Salto Grande y está vigente el despido sin causa. Es decir, un día se ponen de acuerdo todos los delegados, argentinos y uruguayos, y te despiden sin ninguna causa. Te pagarán lo que corresponde pagarte por la indemnización, pero no tenés derecho a una legítima defensa, digamos. A lo sumo podrás ver un abogado, pero el CTM se mueve en un ámbito binacional, el ámbito territorial no responde ni Argentina ni Uruguay, tiene su propia legislación. Ellos tienen además un tribunal arbitral y generalmente el tribunal arbitral falla a favor de la CTM y jamás a favor del trabajador. Es muy difícil. Estamos atravesando momentos de mucha preocupación. Bueno, el dirigente señaló que no se descartan medidas con el fin de defender estas fuentes laborales de sus compañeros argentinos. Esta institución, repetimos o recordamos, nuclea tanto a trabajadores del área uruguaya como del área argentina. Lo principal es el diálogo, pero no se descartan tomar medidas a futuro. El CTM se mueve en un ámbito binacional, el ámbito territorial no responde ni Argentina ni Uruguay, tiene su propia legislación. Ellos tienen además un tribunal arbitral y generalmente el tribunal arbitral falla a favor de la CTM y jamás a favor del trabajador. Es muy difícil. Estamos atravesando momentos de mucha preocupación. ¿Es posible modificar esa legislación? Lo hemos pedido esta comisión directiva que yo presido hace un año que está. Lo hemos planteado, los anteriores sindicatos también lo han planteado, pero se han pasado los gobiernos colorados en principio, el del Partido Nacional después. Ahora dos gobiernos del Frente Amplio y el despido sin causa sigue gozando de buena salud. Nosotros tenemos muy claro que trabajamos en la empresa que permanentemente se está jactando, de que es una de las empresas más redituables del Uruguay. Trabajamos en una empresa que es súper eficiente, no deberíamos tener este tipo de problemas. Seis sueldos no desestabilizan la economía de una empresa como Salto Grande, pero bueno, toman estas decisiones y ponen a los trabajadores en un estado de preocupación y de inquietud que en razón no tendría por qué ser. Hace 30 años que estoy en Salto Grande y es muy difícil de adoptarlas. Salto Grande es una central hidroeléctrica, te declaran esencial y tenés que ir a trabajar. Eso lo sabe todo el mundo. Pero se pueden tomar otro tipo de medidas, se pueden realizar otro tipo de movilizaciones, se puede buscar apoyo en otros ámbitos. El Consejo Deliberante de Concordia emitió una declaración muy fuerte en contra del despido de trabajadores porque lo están haciendo otra cosa que aumentar la ya gran desocupación que hay en Concordia. Y el partido justicialista también emitió una fuerte declaración en contra del despido de trabajadores. Es decir, hay un respaldo político para los trabajadores de Salto Grande importante. No nos sentimos solos. Las comunidades creo que también acompañan porque saben perfectamente que los sueldos que nosotros ganamos los invertimos en el boliche de barrio, la carnicería de la zona que vivimos, eso es el dinero que queda acá, lo demás se va todo para Montevideo, pero no se descarta, no se descarta. Todo depende de la mayoría. Nosotros respondemos al mandato de las asambleas. Si la asamblea dice que hay que tomar medidas drásticas, se tomarán. Muy bien, señores, vamos a ver qué es lo que pasa con esta situación y cuáles son las posteriores medidas que se puedan adoptar o no en este sentido. Ahora vamos a cambiar de tema. Junio es el mes de los derechos humanos y es por esta razón que interinstitucionalmente se han programado una serie de actividades. Algunas ya se cumplieron, otras, por ejemplo, comenzarán minutos, nada más en la biblioteca Felisa Liza Sola. Quien informó al respecto es la directora del Área de Género y Generaciones de la Intendencia, Nelly Rodríguez. También en la biblioteca a las 19 horas tenemos una mesa de diálogo. Mesa de diálogo que nosotros tenemos la suerte de contar con panelistas destacados como es Macarena Gelman, nuestra diputada, como es Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, de la línea fundadora. Tenemos también dos representantes, Jorge Castro y Milagros de la Casa de los Derechos Humanos de Santa Fe. Santa Fe es un lugar donde hay muchos desaparecidos de la Argentina y está muy fuerte el trabajo en derechos humanos, vienen trabajando hace mucho tiempo. Y también viene una concejal de Rosario, también argentina. Y bueno, nosotros le decidimos llamar a esta mesa de diálogo Derechos Humanos Presente y Futuro, porque no solo quedar estancados en el pasado, si bien no podemos olvidar lo que sucedió en la región, queremos ver dónde estamos parados en el presente y hacia dónde vamos con los derechos humanos. Y bueno, va a ser una actividad interactiva donde todos los presentes que puedan hacer preguntas, interactuar con los panelistas, vamos a tener un moderador. Así que bueno, esto lo invitamos para este viernes 17, a partir de las 19 horas en la Biblioteca Municipal. Pero la agenda de actividades no se agota precisamente en esta actividad puntual que está comenzando en minutos nada más. La semana próxima va a ser muy importante e interesante la agenda de propuestas que también son explicitadas por la directora del Área de Género y Generaciones. Por ejemplo, el jueves 23 tenemos el rol de la mujer en la dictadura a cargo de Marisa Ruiz, porque ella viene también a presentar su libro y esto va a ser en el Instituto de Formación Docente, que también participa de estas actividades. Y el libro que va a presentar Marisa Ruiz se llama Ciudadanas en tiempos de incertidumbre. Esto va a ser en horas de la tarde en el Instituto de Formación Docente. Y por la noche de ese mismo 23 tenemos el Cineforo, tenemos que vernos, es las mujeres y los derechos humanos. Esto se hace a nivel de todo el país, acá lo están trabajando también los gurises de Impulsa, que también se sumaron a este mes de los derechos humanos. Y eso va a ser en la universidad a las 19 horas. Después tenemos el 24, el viernes 24, Marisa Ruiz va a trabajar con chiquilines de sexto año en los liceos, en la biblioteca, en el tema Los Sobrevivientes. Y por la noche le estamos invitando a todos a escuchar, a deleitarnos con Héctor Numa Moraes, porque el 24 estamos celebrando el Día del Cantor Popular, el Día del Cantor Nacional. Así que también va a haber un homenaje, un reconocimiento a todos nuestros cantores salteños. Y vamos a estar también el guitarrista Daníbal Zampallo, Luis Fernández, y va a cerrar, digamos, Héctor Numa Moraes, que la verdad que es un privilegio poder contar con él. Y el 27, porque todo esto se hace en torno al 27, como fecha de golpe de estado, vamos a colocar una placa en homenaje al maestro desaparecido Julio Castro, que es la plazoleta de los recuerdos. Y en la noche, en Aute, en conjunto con los compañeros del PINCNT, estamos organizando una charla también, una ponencia del diputado Luis Puy, que ya nos confirma su presencia, que nos va a hablar un poco de lo que él planteó en el Parlamento sobre la desaparición de Elena Quinteros, que nosotros le pedimos que él viniera a hablarnos, porque el 26 de junio hace fecha de la desaparición de Elena Quinteros en la Embajada de Venezuela. Así que, bueno, terminaríamos el mes, el viernes primero de julio, con la proyección por esos ojos en la Biblioteca Municipal. Bueno, señores, hay mucho más para informarles en unos minutos, nada más a través de Salto Visión. Si les parece, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Salto Visión En cada transacción participás de 10 premios dobles de 50.000 pesos para vos y para la escuela que elijas, y un gran premio final de 500.000 pesos para vos y 500.000 pesos entre las dos escuelas que elijas. Ganar y ayudar están tan cerca como Red Pagos. Red Pagos, más cerca. En junio baja la temperatura y en Lignor bajamos el precio de las motos. Jumbo Max 110, con motor 4 tiempos, 4 velocidades, arranque eléctrico y embriague automático. Ahora bajó a 31.968 pesos. Jumbo GS 125 2, con motor 4 tiempos, 5 velocidades, arranque eléctrico y patada, y moderno reloj de instrumentos. Ahora a solo 44.768 pesos. Lignor hogar en motos, con todo lo que buscas y más. Macro impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas, Macro impresos. Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro impresos. Montevideo Scoot. Montevideo Scoot. Estés donde estés, siempre estás cerca con tu Movistar. Elegí un Samsung Galaxy J2 en 24 cuotas de 125 pesos en tu factura. Llévalo con el plan 5 GB de Internet para disfrutar de la velocidad 4G. Movistar. En Tata, seguimos festejando los 60 años con todo. Por eso, te descontamos el 60% en la segunda unidad de muchos productos. Galleta surtida por tesuelo, 64 pesos. Si llevas dos, la segunda la pagas 25 con 60 pesos. Desodorante en Barra Rexona, 150 pesos. Si llevas dos, el segundo lo pagas 60 pesos. Harina con Lolo 3 ceros, 35 pesos. Si llevas dos, la segunda la pagas 14 pesos. Encontra estas y muchas más ofertas de la promo 60 años en todos los locales Tata y Multiahorro del país. Soy Camila Coelho y estamos en el backstage de un evento fashion. La tendencia para esta temporada, ondas naturales, un look descontracturado. Pero, ¿podemos hacerlo en casa? ¿Cuál es el secreto? Nuevo 13M despeinado perfecto. Con extracto de algas marinas, shampoo, acondicionador y spray texturizador para ondas. Nueva línea para crear ondas. Texturiza el pelo y ayuda a formar ondas con un look natural. Ahora, ¿podemos lograr este look en casa? Nuevo 13M despeinado perfecto. ¡Ulala! ¿Quién ama su pelo? Sabe el color de su Elvib. Yo me enamoré del rojo. ¿Color protegido y radiante? Por más tiempo. El color no se lava, no cambia. Se mantiene incluso luego de 28 lavados. Nuevo color Elvib de L'Oreal Paris. Hay un Elvib para vos. Descúbrilo. Que duran lo mismo que los grandes. La nueva tecnología comprimida de Rexona y Dab reduce el tamaño del envase ofreciendo la misma protección que los grandes. Usalo como siempre y te aseguramos la misma cantidad de aplicaciones en un envase más chico. Nuevos antitranspirantes comprimidos. Lo mismo para vos, mejor para el planeta. A ver qué llevo. Llevo una Salus, pomelo, mejor una naranja. Y si llevo pera, una manzanita, una limón. Llévalas todas. Una para cada día de la semana. Tenés razón. Ricas, livianas, naturales, tienen todo. Por eso las querés todas. Agua, Salus y el más rico jugo de frutas. Comes con Salus, te cae liviano. La realidad es que obviamente el desafío del productor es poder generar un contenido y que a la gente del otro lado lo acepte. La manera de trabajar nuestra es poniéndole mucha pasión. Realmente esto es así. Lo más atractivo que tiene esto es que lo que hicimos ayer ya está, ya pasó. Ahora el productor lo que tiene de bueno es el dinamismo que ya está pensando todo el tiempo en qué vamos a hacer la próxima. Para nosotros no hay un no. Obviamente pueden haber cosas que no se pueden hacer, pero tratamos de que no. Que el no no exista. Porque si existe el no, no podríamos haber hecho un montón de cosas que hicimos. I can't wait for the weekend to begin. I can't wait for the weekend to begin. Bueno, el próximo lunes se habrá de hacer una fuerte campaña de descacharización en la zona sur de la ciudad. Obviamente la idea es combatir los posibles receptáculos de agua y por supuesto también prevenir la aparición del mosquito transmisor del dengue en nuestra ciudad. Va a ser una actividad masiva que va a comenzar sobre las 8 de la mañana. Se extenderá en prácticamente toda la zona sur de la ciudad. Cristina González por la Dirección Departamental de Salud y también gente del Ejército Nacional brindaron detalles de lo que va a ser esta movilización. Nosotros vamos a realizar como Comité de Emergencia Departamental con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio de Salud Pública, con la Intendencia de Salto y con el Ministerio del Interior. El lunes que viene toda una jornada que tiene que ver de descacharización, le llamamos nosotros, pero en realidad es sacar contenedores de las casas que puedan tener entonces, que puedan alojar agua limpia donde allí se depositen los huevos del vector. Como integrantes del Ministerio de Defensa, nosotros a través del Comité Departamental de Emergencia somos una de las instituciones que vamos a apoyar en esta tarea que denominaban descacharización el día lunes. Para llevar a cabo esto, el Ejército va a volcar su mayor cantidad de medios y personal para tratar de generar una actividad de impacto ese día. Para ello es que en el entorno de 80 efectivos van a estar trabajando en las áreas que ahora a continuación voy a nombrar, con a su vez transporte de personal para llevarlo a cada una de las zonas. Vamos a estar trabajando en general en lo que son los barrios Salto Nuevo, Quiroga, Cien Manzanas, Saibal. Si limitáramos la zona donde vamos a trabajar, en general sería al norte por Francisco Acuña Figueroa, al este por Washington Beltrán, al sur por Pascual Arriague y al oeste por Avenida Catalina Arriague. En todo ese lugar es donde vamos a estar trabajando. Para la tarea nosotros vamos a dividir en equipos un área bastante extensa para hacerla. Y bueno, vamos a conformar 5 equipos, como decía, vamos a aportar en el entorno de 80 efectivos trabajando en cada una de las manzanas, más los líderes que van a estar controlando cada una de las zonas. Álvaro García es precisamente el jefe de operaciones del Batallón Itusengoda Infantería Nº 7. Prosiguió haciendo referencia a otros aspectos de lo que va a ser esta actividad el próximo lunes. Vamos a estar trabajando en un horario en el entorno a las 8, ya vamos a estar realizando el trabajo de calle, de 8 a 12. De 12 vamos a parar y a las 14 horas vamos a estar nuevamente iniciando la actividad hasta la hora 18, que estaríamos finalizando esta jornada de impacto que queremos aportar, queremos generar y tratar de cubrir toda el área esta que estuve nombrando para poder minimizar este riesgo que hoy en día está atañando acá al departamento. Como ya a través del Ministerio de Salud Pública, de los distintos elementos del gobierno tanto nacional como departamental y de los especialistas, debemos de ser conscientes que esta enfermedad vino y vino para quedarse. Nosotros tenemos la posibilidad en la colaboración entre la población y las distintas instituciones del Estado de poder cortar el ciclo del vector, que es la única forma que nosotros tenemos de combatir fuertemente la enfermedad. Para cortar el ciclo del vector, lo que nosotros tenemos que hacer entre todos es eliminar los lugares o disminuir los lugares en donde el vector, el mosquito, se puede reproducir. Por eso es tan importante esta campaña de escacharrización en que la población participe, se involucre, y sea parte sustancial del asunto. Siempre se ha dicho que esta enfermedad es una enfermedad domiciliaria y peridomiciliaria, porque es allí en donde tiene más posibilidades de reproducirse el vector. Esta es una oportunidad para que todos los vecinos de todos estos barrios que recién se han mencionado, puedan hacer la limpieza de sus fondos y de sus casas, de todos aquellos elementos que puedan ser receptáculos o contenedores de agua. Entonces, pedazos de fierros viejos, cubiertas, neumáticos, que están a la intemperie y que no se usan para nada, tarros viejos, pedazos de heladera, de aire acondicionado, de cocina, por mencionar algún mueble viejo que esté. Todos esos son elementos que es la oportunidad para poder sacarlos. Bueno, tener en cuenta entonces este fin de semana, retirar de los predios y de los hogares, repetimos, zona sur de la ciudad, todos esos elementos, dejarlos en la vereda para que el lunes esta jornada de descacharrización permita el retiro entonces en forma eficiente de todos esos elementos y evitar la propagación y sobre todo que puedan aparecer reservorios del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Vamos al deporte, fin de semana se viene con mucha actividad deportiva, vamos a la divisional A, repasamos la fecha y también algunos otros temas vinculados a esa divisional. La octava fecha del fútbol a nivel de la primera divisional A tendrá cinco partidos este domingo, una doble jornada en el Parque Rufino Araujo en la cancha de Ceibal. A primera hora Fénix va a enfrentar al conjunto de Nacional y a segunda hora Ceibal se medirá ante el conjunto de Progreso. En el estadio Dickinson la doble jornada la va a estar abriendo el partido entre Salto Uruguay y el conjunto de Gladiador y a segunda hora 15.45 Saladero va a enfrentar al puntero de la divisional el conjunto de Ferrocarril. Un solo partido se va a estar jugando el próximo domingo en el Carlos Ambrosone en la cancha de River, 15.45 para el conjunto local River ante el elenco de Salto Nuevo, la octava fecha que se va a completar el próximo miércoles en el estadio Dickinson, 19.30 horas para Universitario ante el conjunto de Dublín Central. Bueno y hay actividad también en la divisional Primera B, fin de semana también con estos encuentros. Se jugará la séptima fecha completa en la Primera Divisional B este fin de semana en tres escenarios. En el Parque Humberto Forti en la cancha de Chaná, 13.30 horas para palomar ante el conjunto de Tigre y a segunda hora 15.30 va a estar jugando Sudamérica ante el equipo de San Eugenio. En el estadio de Deportivo Artigas a primera hora Indú ante Almagro y a segunda hora Deportivo Artigas lo hará ante el conjunto de Chaná, en este caso en el estadio de los Rojos Militares. En el estadio Tomás Grín en la cancha de Tigre, a primera hora Albion ante el conjunto de Parque Solari y a segunda hora el partido que se roba todas las miradas. Va a estar jugando Paso del Bote el líder de la divisional B ante el conjunto de Cerro primero y segundo de la divisional de ascenso del fútbol salteño. Bueno, por supuesto que hay otras actividades deportivas este fin de semana en diferentes disciplinas y en diferentes ámbitos en este informe, en este resumen van esas noticias. Actividad del fútbol para el fin de semana con participación del conjunto de Ferrocarril que va a jugar su primer partido de visitante y será este sábado 20 horas en Durazno enfrentando al conjunto local de Central de Durazno en esta fecha, en la quinta que será de la Liga Uruguaya a nivel de fútbol. En las últimas horas opresivamente Ferrocarril recibió una protesta del equipo de U2 de Montevideo a quien le ganó en la primera fecha este día reclamando los puntos el conjunto capitalino. Pueden tener un fallo administrativo, en este caso una irregularidad que le sacaría los puntos al conjunto de Ferrocarril. También actividad en materia de fútbol femenino para el fin de semana con la quinta fecha con los partidos que van a sostener a partir de las 9 de la mañana Nacional ante Ceibal, Sudamérica Saladero y Gladiador ante el conjunto de 33. Ceibal que lidera con 9 unidades, Nacional con 7, Gladiador con 6, 33 con 5 puntos, Saladero está con 4, River con 3 y Sudamérica con 0 puntos en el torneo preparación del fútbol femenino denominado Héctor El Pipo Rodríguez. También actividad en materia de la OFI porque Universitario va a estar jugando ante el equipo de Juventud Unida de Libertad de San José, partido que va 15 y 30 este sábado en el Estadio Dickinson con el arbitraje del fraibentino Sergio Luisi, una serie que será al mejor de dos partidos en definitiva. Este sábado el partido de día y el próximo domingo seguramente en San José la revancha para ver quién se queda en definitiva en el fútbol a nivel de la Divisional A de la OFI. También hay que hablar de la actividad en materia de automovilismo para este fin de semana, la primera fecha del SAC que se va a estar disputando en el Autódromo de la Ciudad de Paisandú, en el Héctor Gargano, la actividad en materia de automovilismo que también se espera que se pueda disputar aquí en Salto, en el Autódromo a corto plazo, teniendo en cuenta las reparaciones que se están haciendo a la pista aquí en nuestro departamento. La casa del Partido Nacional aquí en Salto tiene una nueva sala, lleva el nombre de Wilson Ferreira Aldunate, anoche se hizo la inauguración, en un ratito tras la pausa les informamos. Estaba hablando con mis compañeros, uno necesita efectivo para hacer un viaje, al otro le surgió un imprevisto, en fin, la vida. Mi consejo, ciclo de cuotas. Pasá por cualquier local motociclo de todo el país, o llamá ahora al 2-907-000, en menos de 15 minutos, y a sola cédula tenés el dinero que necesitas. ¿Tenés un local motociclo cerca? Tenés efectivo. Ciclo Cuotas, el préstamo en efectivo de motociclo. Impulse. Seguí tu impulsa. ¿Y? ¿Dónde está? Fue genial. Primero fueron a cenar, y después... Él les regaló flores. No, fueron a tomar algo. ¿Flores? No, nada de flores. Entonces, ¿por qué siento ese perfume tan rico? Ah, esa soy yo. Es verdad, la lavaron con Comfort. ¿Comfort? ¿Y yo puedo tener ese perfume? Chau, hoy empieza una nueva vida. ¡Woohoo! Comfort, perfume que da vida a tu ropa. Hoy voy a hacer una cena especial de manera diferente. Con Nor sabor al horno, también hago un pescado riquísimo. Con Nor, yo cambié mi forma de cocinar. Y vos, ¿no vas a cambiar la tuya? Quien ama su pelo, sabe el color de su Elvib. Yo, me enamoré del beige. Repara totalmente el pelo dañado hasta las puntas. Elvib Reparación Total 5 de L'Oreal París. Cinco problemas, una solución. Hay un Elvib para vos. ¡Descubrilo! Macroimpresos. Cartelería comercial. Ploteo vehicular. Banners para 15 años. Eventos y cumpleaños. Letras corpóreas. Macroimpresos. Avenida Barbieri, 1431. Teléfono 473-39-827. Macroimpresos. La realidad es que obviamente el desafío del productor es poder generar un contenido y que a la gente del otro lado lo acepte. La manera de trabajar nuestra es poniéndole mucha pasión. Realmente esto es así. Lo más atractivo que tiene esto es que lo que hicimos ayer ya está, ya pasó. Ahora el productor lo que tiene de bueno es el dinamismo que ya está pensando todo el tiempo en qué vamos a hacer la próxima. Para nosotros no hay un no. Obviamente pueden haber cosas que no se pueden hacer, pero tratamos de que no. Que el no no exista. Porque si existe el no, no podríamos haber hecho un montón de cosas que hicimos. En Casa Yañez, más oportunidades para disfrutar con nosotros. Nuestras ofertas comprando con Creditel, que te da 16 cuotas sin recargo y ganá un coche cero kilómetro. Además, te facilitamos la tarjeta para adquirir colchones, muebles y electrodomésticos. Todo en Casa Yañez, junto en Viatour Viajes. La vida es mejor cuando las cosas se dan naturalmente. Por eso Nativa logró unir lo mejor del jugo de fruta con lo mejor de la Sierra de las Almas. Nativa, vos tenés tu agua. Bueno, como decíamos antes de la pausa, en la noche de ayer, en la Casa del Partido Nacional, quedó inaugurada la sala que lleva como nombre Wilson Ferreira Aldunate. El presidente de la Comisión Departamental, el doctor Carlos Alviso, reseñó el legado del emblemático caudillo. Realmente es una noche muy especial y en la cual la venimos pensando desde hace mucho tiempo. Capaz que la veníamos pensando desde antes de tener la propia casa. Era uno de los grandes objetivos y de las grandes cosas que nosotros veíamos que era importante para todos los nacionalistas. Tener algo que represente, que refleje lo que fue el último gran caudillo de todo el Partido Nacional. Fue el último gran caudillo que tuvo nuestro país porque fue más allá de lo que fue nuestro partido. Aunque a veces a uno le cuesta alargar por ese sano egoísmo de lo que son nuestros líderes. Pero también tenemos que saber que muchas veces por sus acciones han traspasado las fronteras partidarias y van más allá y son de todos los uruguayos. Muchas veces lo que nosotros veníamos soñando y pensando en los últimos años fue algo que se fue todos los nacionalistas juntando y pensando y yendo por la misma línea de la necesidad esa que teníamos de tenerlo a Wilson adentro de esta casa del Partido Nacional que hoy está con algo así de 10 meses y realmente lo podemos ver hoy pero lo podemos ver todos los días la gran movilidad que le ha dado el partido en salto. Creo que eso es importante. Nosotros buscábamos varias cosas, no solamente una casa, un techo para todos los blancos sino que buscábamos que abajo de este techo todos los blancos de los diferentes sectores pudieran estar trabajando juntos y haciendo cosas para el Partido Nacional. Una de las cosas que Wilson dejó y de las últimas cosas que dijo cuando yo no esté que no se peleen. Yo creo que somos fieles a eso, a esa educación y a esas cosas que dejó Wilson que fueron más allá de los discursos, que fueron brillantes. Yo creo que hoy a 32 años de su regreso y nosotros cuando buscábamos algunas fechas para esto pensábamos en el nacimiento, diferentes fechas, pero yo creo que es la fecha más simbólica esa foto bajando del barco en el puerto de Montevideo y saludando y ese aire de libertad que le dio a un país que necesitaba justamente eso, un aire de libertad en un momento complicado de la historia. Bueno, también reseñó otros aspectos de lo que fue la actividad política de Wilson Ferreira. Lo hizo el doctor Albizu. Agradecerles a todos su estar acá junto a nosotros. Decirles que esta sala de Wilson no es una sala que va a quedar como un museo simplemente con muebles y cosas que pertenecieron a Wilson Ferreira al Dunate, sino que yo creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a Wilson es algo que él supo hacerlo y muy bien, es la política al servicio de la gente. Eso es lo que va a hacer esta sala. Va a ser una sala que va a estar al servicio de la gente, con profesionales técnicos, desde lo notarial, desde lo jurídico, desde la psicología y desde la parte contable, asesorando a la población, a todos aquellos que por diferentes medios necesitan asesorarse con un técnico de estas diferentes disciplinas, poder acá en la Casa del Partido Nacional, a todos los ciudadanos salteños, más allá de sus partidos, poder sentarse con ellos y darle una mano. Yo creo que ese es el homenaje, el gran homenaje que le podemos dar a Wilson, que es justamente algo que él, en su largo camino, en su vida política, ha hecho, estar al servicio de la gente y poniendo la política, esa gran herramienta que muchas veces, y cada vez lo vemos más, muchos políticos la usan para servirse ellos, él justamente hizo lo contrario. Muy bien, señores, y estaba presente uno de los hijos del recordado Caudillo, nos referimos a Gonzalo Ferreira Cienra, manifestó su emoción y agradecimiento por esta iniciativa. Recordar algo que nos pegó familiarmente y socialmente de cerca, por blancos y por hijos, pero la satisfacción de ver que el partido recuerda todavía esas cosas y tiene esa fibra, siendo un partido con propuesta válida para hoy y al mismo tiempo tiene toda esa mochila que le evita ciertos desvíos, porque son casi 200 años de existencia, ¿no? Tiene una fibra que ningún otro partido tiene. Y que además Wilson ha dejado su propia huella también. Y bueno, todos los grandes líderes tuvieron seguro su sesgo y su momento. Y eso es muy importante, porque una cosa es ser una hoja que lleva el viento y otra cosa es tener todo ese acervo acumulado como tiene el partido nacional. Y esta sala que, bueno, tiene muchas cosas y recuerdos de Wilson que hace que también las nuevas generaciones puedan ir atesorando todo eso. Y ese es el objetivo, claro, los hace sentir al partido. Yo de hecho, cuando vine para acá dije, agarré y me puse esta escarapela que es del 71 y esta que es del año 58, cuando ganamos los blancos por primera vez en 93 años, que el papá salió diputado, medio también para venir con esos emblemas, vamos a decir. Pero estoy muy contento, estoy muy contento, es lindo, hay un ambiente alegre y la sede es magnífica, está todo bien. Muy bien, y estaban también nietos de Wilson, dos nietos de Wilson. En este caso, Victoria Ferreira y Razábal y Gonzalo Ferreira y Razábal. Bueno, destacaron también lo emocionante de este acontecimiento y el hecho tan significativo de que se pueda contar con esta sala aquí en la Casa del Partido. Y en verdad es cargado de emociones, recién le venía comentando a mis compañeros de la 404 que todo este tipo de fechas siempre, históricamente, me conmueven mucho, me emociono mucho porque vienen cargadas de recuerdos fuertes todos ellos. Y nada, en verdad es un orgullo poder estar en la Casa del Partido Nacional inaugurando una sala en nombre de él. Y bueno, lo que puedo decir de la fecha, de lo que recuerdo, yo no estuve en Montevideo porque era muy chica, mis padres se habían ido unos días antes a Buenos Aires para venir con él. Y nosotros nos quedamos a cargo de unos muy buenos amigos de la familia en Punta del Este porque no se sabía si iba a llegar a Punta del Este o a Montevideo. Y con mis cuatro años lo que recuerdo era la impresión de ver tanta movida de tanques de guerra y un montón de cosas que tú no entendés con cuatro años que sea para recibir a tu abuelo. Pero bueno, repito, es un orgullo que después de tantos años y una emoción muy grande la gente lo recuerde, más allá de los partidos políticos, con el respeto que lo recuerdan y que siga tan vigente hoy a 32 años de esa fecha. En la sala yo hoy estuve bichando un poquito, me encantó porque está lleno de fotos que por ahí no se han conocido, o sea, no son públicas. Fotos con la familia, la primera vez que mis abuelos conocieron en el exilio a su primer nieto varón, a mi hermano. Cuando conocieron a mi madre, que como cuando mi madre se novio con mi padre y ellos ya no estaban, entonces fue también, hay una foto de ese encuentro. Después también vi algunas fotos de cuando estuvo en Concordia y después cruzó a Salto. Es muy lindo poder tener todo esto acá y que la gente que le interesa y que siente afinidad por Wilson pueda venir a ver un pedacito de lo que le perteneció en su momento. Es una fecha que recordamos año a año, fue algo inolvidable. Recuerdo, estuve en el puerto de Montevideo esa noche, esa tarde. Y bueno, siempre lo recordamos con un poco de felicidad y tristeza a la vez. No hago política, me mantengo al margen. Sigo siempre apoyando, por supuesto, al Partido Nacional, que pienso que es el único camino que tiene Uruguay y más en este momento que estamos carentes de políticas eficientes y de gente que ejecute por el país. Así que, más cerca del partido que nunca. Muy bien, señores, vamos a cambiar de tema, nos vamos al deporte. Ya hemos estado informando que se viene una fecha, la primera fecha del campeonato del Salto de Automóvil Clubucera en Paisandú, pero se dieron los detalles aquí en Salto. Estamos esperando ansiosos la primera fecha, que ya la prostegaron dos veces, el tres. Y bueno, estamos con todo el equipo esperando para salir. Y vamos a ver cómo andamos este año. Ansiosos por esperar también el campeonato, a ver si podemos lograr llegar como llega este año, con suerte. Y bueno, ahí el equipo está todo pronto ya para largar. Y este año parece que vamos a ser unos más que el año pasado en la categoría. Y bueno, los autos intentamos ampliarlo todo, al menos en mi caso. Y bueno, me he agradecido también por poder abrir otra temporada. Las expectativas son buenas, hubo buenos cambios en el reglamento. Y bueno, como toda primera fecha, crea una expectativa un poco superior, ya que nadie sabe qué es lo que va a pasar, me refiero en cuanto a nosotros. Que, bueno, eso llama mucho la atención. Y bueno, estamos contentos de haber podido trabajar. En lo personal, creo que creí que el año pasado iba a ser el último, pero es un poco difícil alejarse de este ambiente, y más cuando se están haciendo las cosas también. Y bueno, se ve un crecimiento en el Salto Automóvil Club, más que nada en todo el ambiente y el entorno que esto está generando. La gente se está sumando mucho, hay mucha gente nueva también para el karting. Y bueno, también como comentaba en lo particular, la oportunidad de hacerlo en familia. Yo creo que es algo que todos tenemos que valorar acá, que no se ve en todos lados. Conociendo un poco cómo es el ambiente afuera, y más que nada en la capital también. Es difícil encontrar el clima y el compañerismo que se ve acá. Y eso creo que es lo que llama mucho la atención de todos los pilotos, más que nada en el karting, que hay un muy buen ambiente. Muy bien, se informó en la jornada de hoy sobre una actividad vinculada al cross country. Lo están organizando alumnos y docentes de la Escuela Técnica, el Instituto Tecnológico Superior. Se dieron a conocer los detalles. ¿Qué vamos a hacer organizar de la parte de UTU, de la Escuela Catalina Real de Castaño, una carrera cross country, que en el Parque Solari, el día 25 de junio, entre las 2 de la tarde, arrancaría la primera carrera. Los que organizan son los estudiantes del FPV Deportes Comunitario, que funciona en el barrio William. Represento del Grupo Formación Profesional Básica Deporte Comunitario de UTU. Comenzó en el año 2014 con 19 estudiantes. Hoy en día quedamos 12, que este año estaremos egresando. Nuestra mayor carga horaria la realizamos en Barrio Uruguay. Allí concurrimos los martes y los jueves. Comenzamos teniendo teórico y luego nos desplazamos a la plaza de Barrio Artigas a realizar deporte. Los miércoles tenemos en Club Atlético Juventus, lunes y viernes tenemos en UTU para realizar informática. Adquirimos experiencia trabajando con niños de la Escuela 107 en el 2014. Realizamos el proyecto Escuela de Fútbol. En el 2015, el proyecto Pintando a mi Escuela, para finalizar el año y el curso, la carrera Cross Country. Muy bien señores, esto será el 25 de junio próximo. Y se comenzaron a vivir las instancias finales ya de lo que es la Copa América Centenario. Estados Unidos clasificó. Creo, ¿no? Estados Unidos se convirtió en el primer semifinalista de la Copa América Centenario. Al derrotar por dos goles a uno a la selección de Ecuador, Clint Dempsey abrió la cuenta para los estadounidenses a los 21 minutos para poner el 1 a 0 del conjunto local con un gran golpe de cabeza. La victoria parcial de 1 a 0, mientras que aumentó cifras a los 66. En este caso, Giasi Sardex, en definitiva, para marcar el segundo gol del conjunto estadounidense. Mientras vemos el festejo de los estadounidenses, en este caso, con la victoria parcial de 2 a 0 ante el conjunto sudamericano, que va a llegar luego al descuento por intermedio de Michael Arroyo, a los 74 minutos de partido. Estados Unidos que se adelanta con un 2 a 0, en definitiva, en una partidota prácticamente definida dentro del arco, para marcar la diferencia el conjunto local. Y luego llegaría el descuento por parte de Arroyo para el elenco sudamericano, que de esta forma queda eliminado de la competición. Estados Unidos que se va a estar enfrentando con el ganador del cruce que van a sostener Argentina ante Venezuela, que van a estar jugando en la noche de este sábado. 20 horas que va a tener también el partido entre Chile y México, y este viernes Perú ante Colombia. Bueno, ayer se cumplió la instancia judicial en el Tribunal de Apelaciones en la capital del país, en este juicio que llevan adelante la Edila Dayana Añasco en contra del Intendente Andrés Lima. Ya tuvo una resolución a nivel local, ahora el ámbito o el tema pasó a la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en un ratito los detalles. Macro Impresos, cartelería comercial, ploteo vehicular, banners para 15 años, eventos y cumpleaños, letras corpóreas, Macro Impresos, Avenida Barbieri, 1431, teléfono 473-39-827. Macro Impresos. ¿Cómo SIF venció a la suciedad del baño? La princesa limpió y limpió, pero la suciedad del baño seguía esparciéndose, hasta que recurrió al poderoso SIF Baño. SIF eliminó fácilmente el sarro y los restos de jabón para dejar el baño impecable y reluciente. Siempre hay un final brillante con SIF Baño. El ketchup Helmans está hecho con tomates naturales y creo que por eso es muy natural que acá todos digan lo que piensan. ¿Me puedo llevar el auto? Te lo devuelvo a la una, a las dos de la mañana. ¡Horror! Pero ahí es la hora en que empieza el suculón. Tomates naturales Helmans. Hoy voy a cocinar diferente. Es muy simple. Con nor sabor al horno, el pollo queda riquísimo, como si hubiera sido marinado por horas. Yo cambié mi forma de cocinar. ¿Y vos? ¿No vas a cambiar la tuya? Si venís a motociclo, te vas en bici. Porque te podés llevar tu nueva GT Aggressor en 12 cuotas sin recargo en pesos. Con cualquier medio de pago. Por ejemplo, te llevas esta tremenda GT Aggressor Sport con cuadro de aluminio en 12 cuotas sin recargo de 1.250 pesos. Encontrá la bici que tanto querés en todos los locales motociclo. En motociclo.com.uy o por el 2-907.000. Motociclo. Nadie más grande. Nadie más cerca. Importa que lo sepas. Es importante que sepas que desde 2015 Uruguay reconoce el derecho a los cuidados. Como sociedad debemos cuidar y promover el desarrollo de niñas y niños al inicio de su vida. Así como también a las personas en situación de dependencia que han perdido autonomía con los años o que por alguna discapacidad precisan apoyo en su vida cotidiana. Tan importante como esto es cuidar a las personas que cuidan para promover también su autonomía, valorar su tarea y mejorar sus condiciones de trabajo. Porque juntos cuidamos mejor. Informate más en el portal de cuidados. Llamando al 0800-1811-1811 o a través de la web sistemadecuidados.gov.uy Importa que lo sepas. Bienvenida a una nueva sensación de suavidad. Suave como una almohada de plumas o el más fino talco. Nuevo antitranspirante Dab Powder Soft con un cuarto de crema humectante para una sensación única. Disfruta una suavidad diferente. La Reserva Natural Salus pide el tesoro más importante. ¿Quieren encontrarlo? En la casa de Guasubirá sabrás más de mí. Yo sé el mundo autóctono. Para encontrar el tesoro hay que conocer la leyenda. ¡Espuma! ¡Vamos a la fuente! ¿Descubrieron el tesoro? ¡El agua! Sí, pero miren un poco mejor. El verdadero tesoro son ustedes, nuestro futuro. Para cuidar la pureza de nuestro tesoro más importante, protegemos nuestro origen. Fuente de orgullo del Uruguay. Salus. Está en tu naturaleza. ¡Súper Promo Franquicias 2016 en La Cardio! ¡Afíliese ya! Si usted tiene entre 0 y 60 años, durante 12 meses paga el 50% de la cuota. Desde los 61 años, durante 6 meses, paga el 50% de la cuota. El médico a su casa las 24 horas del día. Además, importantes beneficios. Policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Electrocardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones. Subida en manos de un calificado equipo médico con 34 años de experiencia. Afíliese y siéntase protegido. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Confiable, rápida y eficiente. Tras la resolución adoptada por el doctor Hugo Rundi aquí en Salto, donde entendió que debía procesarse con prisión al doctor Andrés Lima por difamación e injurias. El caso fue apelado. Se realizó ayer la primera audiencia en el Tribunal de Apelaciones en la capital del país. Allí, la fiscal nacional, doctora Mariela Luisi, pidió que se mantenga en todos sus términos precisamente lo que fue la solicitud de la fiscal aquí en Salto, la doctora María Auxiliadora Cosa y por ende lo que resolvió el juez de la causa el doctor Hugo Rundi. Lo que se resolvió es que el Tribunal se habrá de expedir el próximo 21 de julio. Recordamos que hay una... después de la... en julio está la feria menor en lo que es la actividad judicial en el país que se extiende del primero al quince y por lo tanto luego de esa fecha será cuando se expida. Juan Fagundes, abogado defensor del doctor Lima y el propio doctor Andrés Lima tras esa audiencia esto decían. Está bien claro que nadie quiere introducir ni nunca pasó eso en la primera instancia ni ahora el tema político partidario pero el intendente es el gobernante de todo Salto y cuando el intendente habló y dijo lo que lo trajo al juicio lo hizo como el gobernante de los salteños en protección de la transparencia y del dinero de la intendencia. Y no haber esperado el final de la investigación administrativa en lo que se apoya la defensa de la edila ¿qué dice usted? No, no tiene nada que ver la investigación administrativa juzga responsabilidades administrativas acá el intendente detecta una maniobra importantísima y no espera en salir a dar la noticia a sus administrados eso es independiente de lo que una administración él no prejuzga ni nada porque lo que la administración administrativa lo que perdón la investigación administrativa va a hacer es justamente atribuir responsabilidades o no de nivel administrativo esto se trataba de otra cosa ¿la fiscal pide mantener la condena esperaba otra cosa? No, yo realmente o sea no es que uno quiera uno lo que hace es el trabajo convencido de que está haciendo lo que cree que es adecuado y justo para la persona desde el punto de vista del derecho del derecho mi escrito habla de normas jurídicas constitucionales normas legales en el código y fuera del código que creo que apoyan al intendente y habla de las normas que no fueron tomadas en cuenta que podrían haber terminado con esta historia sin ningún tipo de sentencia desde el comienzo y no se respetó ¿actuó con real malicia usted? Para nada para nada por eso es que estamos acá dejando en claro nuestra posición ahora hace dos meses que vamos de juzgado en juzgado y en realidad lo que este intendente hizo fue hacer público una situación irregular de boletas adulteradas y acá la sensación que uno tiene que lo que menos importa son las boletas adulteradas ¿Eso se investiga aparte en este juzgado de Salto? Eso ha pasado eso ha quedado de lado ha quedado desapercibido y en definitiva lo que nosotros hemos hecho como intendente de Salto en base a lo que nos marca la ley lo que nos marca la constitución ya que somos los administradores de los recursos de todos los salteños es actuar con transparencia con honestidad hacer saber a la población una situación que desde el principio entendimos que era irregular señores ya sobre el final vamos a estar actualizando la información económica aquí en Salto Visión es una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio El dólar cerró a 30 pesos con 10 a la compra 31 con 30 a la venta el peso argentino 1.45 2.45 real 7.95 y 9.45 y el euro 33.20 a la compra 35.80 a la venta fue una presentación de Puerta al Este Casa de Cambio Bien estamos con 11 grados de temperatura 78% la humedad los vientos son calmos a esta hora de a poquito va enfriando en esta zona del país vamos a tener una madrugada de sábado con mucha niebla según dice el Instituto Uruguayo de Meteorología bajas temperaturas en el entorno de los 2 grados y 18 la máxima aunque obviamente luego que se disipe esa niebla vamos a tener una jornada muy linda muy soleada domingo ya se anticipa algo nuboso heladas agrometeorológicas tendremos 4 de mínima 16 de máxima y arrancamos el lunes también con periodos de cubierto nieblas y neblinas 3 de mínima 14 de máxima muy bien señores gracias por habernos acompañado ha sido un gusto haberles acercado la principal de la información que pasen ustedes muy bien que tengan un muy buen fin de semana lunes 12.30 será el reencuentro que pasen bien de la información que pasen ustedes Gracias por ver el video.